Mauricio García de la Vega es uno de los nombres propios en la jornada de hoy. No es el único. Un empresario mexicano que podría aterrizar en el Real Murcia y con él pues muchos millones que hacen falta para enderezar el rumbo económico del conjunto pimentonero. Además de poner de cara a este empresario, hablaremos del fútbol de la segunda división, de la segunda división B. Repasaremos la goleada y el pase a octavos de final de la Universidad Católica de Murcia a la siguiente ronda de la Copa Federación y también hablaremos del ciclismo salpicado en las últimas horas por ese positivo de Chris Froon y también analizando la temporada que está a punto de arrancar para los corredores murcianos. Volver a marcar si no puedo esta semana a la siguiente y eso es lo importante, al final tampoco sirve mucho darle muchas puertas. Necesitamos a los mejores jugadores, así que si necesitamos mejores jugadores, pues bienvenido sea. Desde que soy entrenador me preocupo de mi equipo mucho más que del contrario. Que de a poco ya vamos encontrando la solidez que buscábamos al principio de temporada. Llegarán al final del mes, de este mes y a ver el tema de transfer y eso como algo. La afición del Lorca respira tranquila después de que esa lesión de chumbi no sea de gravedad. Les contábamos ayer que se tenía que retirar de la sesión con molestias, con susto incluido en su rodilla. Al final se va a quedar eso en un susto y solo va a tener que estar un par de semanas, dos, tres semanas, un poquito más entre algodones. Se temía lo peor, se habían puesto en la peor situación y es que hubiese recaído de la lesión y que hubiese dicho adiós a la temporada. Por suerte insisto en que se queda en un susto y chumbi estará un par de semanas, dos, tres semanas más en el dique seco. Y ya pensando en el próximo mes de enero, en el 2018, todo apunta que de una vez por todas sí podría reaparecer en el Lorca para darle ese gol que tanto se ha echado de menos en la primera parte de la temporada. El Lorca que ya saben que juega mañana, no, el sábado frente al Valladolid, otra vez a domicilio y una vez más Curro Torres pone su cargo en juego de no ganar. El conjunto bucelano podría ser ahora sí el último partido del técnico catalán en el banquillo del Lorca. Dejamos la segunda división, nos metemos en la segunda división B, pero antes repasamos lo que sucedía ayer en la condomina en ese partido de vuelta de la Copa Federación entre el Universidad Católica de Murcia y el Olympique de Sátiva. Ya saben que del partido de ida traía un resultado muy positivo el conjunto de José Miguel Campos, ese 0-3, y eso le dio pie a hacer muchos cambios en el once inicial. Prácticamente ningún titular, a excepción de Dani Pérez. Y todo lo demás, chavales de la cantera, menos habituales, como Arturo, como Isi Ross, como David López, como Urco Arroyo. Y precisamente Urco Arroyo era el que disparaba. Primero detenía el meta del conjunto valenciano e Isi Ross en el minuto 6 hacía el primero. Pronto se terminaba de encarrilar esta eliminatoria. Y además como el futbolista murciano está muy atento para aplacer y con el portero ya vencido hacer el 1-0, un partido que se jugó en la condomina a puerta abierta con entradas gratuitas. Y bueno, que sirvió para eso, para que Campos tomase buena nota del estado de forma de los menos habituales y también que en la cantera hay futuro. Nueva llegada del conjunto universitario y nuevo gol. En este caso de Urco Arroyo, protagonista en el primero por ese primer disparo. Y en este segundo, después de un error clamoroso del meta visitante, empujando el balón al fondo de la red, era el 2-0 en el minuto 23. Ya la eliminatoria estaba totalmente sentenciada. Y en esta acción, en esa mano señalada dentro del área de los universitarios, el Olympic de Sativa iba a tener la oportunidad de hacer su tanto, batiendo a Paul Ballesté, el gol de Abengózar, que insisto que batía por el centro de la portería a Paul Ballesté, que sustituía a Germán Parreño en este partido de Copa Federación. Vemos la repetición, el disparo al centro, arriba, y Paul que se tiraba a la derecha, por lo que no tenía ninguna opción de parar el partido. Susto también incluido en esa acción, donde uno de los jugadores universitarios se tiraba al suelo con problemas físicos, y bueno, pues tenían que entrar las asistencias para ver el estado del jugador canterano, de la Universidad Católica de Murcia. En esta acción, en este robo, iba a llegar el tercer tanto del conjunto de José Miguel Campos, después de una muy buena jugada individual de David López, pues no, pero de Urco Arroyo es, no, sí, David López la jugada individual, y es Arturo el que aporta vacía de cabeza hacia el tercero de la tarde para los universitarios. Buena acción de David López, que ha hecho una eliminatoria buenísima, dos goles en el partido de ida y en el partido de vuelta, pues jugadas como esta última que acabamos de ver, y que sería para ponerle punto y final a la primera parte, los primeros 45 minutos, en los segundos 45 minutos, balón en profundidad para Arturo, que se planta mano a mano con el portero rival y que gracias a un disparo cruzado en el 55 hacía el cuarto tanto universitario y el segundo en su cuenta particular. Muy positivo que Arturo, bueno, pues se rompiera la sequía goleadora con dos tantos. Seguramente no era el partido más importante de la temporada, pero todo suma, sabemos que los delanteros van por rachas y quién sabe si a lo mejor a partir de ahora Arturo los hace siempre de dos en dos. Isi Ross también hacía doblete, en este caso para cerrar el marcador. El quinto, después de una buena jugada individual, marchándose bien, regateando al portero y a puerta vacía haciendo el quinto y definitivo. 5-1 en este partido para un total de 8-1 en la eliminatoria y esto es lo que comentaba Arturo de la eliminatoria, del pase a octavos de la Copa Federación de Lucan. Al final yo creo que la eliminatoria de la ida estaba un poco ya casi cerrada, pues al final era difícil que nos sorprendieran con un 0-3. Pero bueno, había que intentar hacerlo bien, sobre todo por los que ahora mismo estamos teniendo menos minutos, poder aprovecharlos, que el míster vea que estamos haciendo bien las cosas y mira, por suerte yo, si puedo hacer goles, aunque sea en estos partidos, mucho mejor. Arturo que también comentaba la importancia de reencontrarse con el gol, llevaba mucho tiempo sin ver portería y bueno, perdón, frente al Sativa hacía dos tantos. Hombre, al final a todos los delanteros meter goles siempre nos da confianza y además cuando últimamente, sobre todo en la parcela ofensiva no estamos llegando con tanta claridad como igual al principio de liga, pues ya te digo, este partido es para coger confianza, que aunque sea en equipo más débil hay que meterla igual. Yo no suelo darle muchas vueltas, soy una persona que al final limpia la cabeza rápido, de un domingo para otro solo pienso intentar al siguiente hacerlo bien, volver a marcar si no puedo esta semana la siguiente y eso es lo importante, al final tampoco sirve mucho darle muchas vueltas. Bueno, sí que es verdad que igual el año pasado hubo un momento de la temporada en el que el equipo no estaba bien y se centró un poco en mí, pero ya te digo, yo lo que intento es salir a hacer mi trabajo y me evado un poco de toda esa parte de fuera del fútbol porque ayuda poco la verdad. Yo creo que este año pasó por, o por lo menos hasta ahora, por activajos, que había momentos de forma muy buena y otro no tan buena y yo creo que eso también me ha, lo he acusado. Pero bueno, al final también falta un poquitín ese, que en ataque no estamos del todo fluidos como igual al principio de Liga y yo creo que en esta semana estamos mejorando y que sigamos mejorando ahora en San Fernando. Uno se emociona al ver que Arturo ha vuelto a ver goles, perdón por la lágrima, perdón por la voz, pero bueno, son daños colaterales del frío invierno. Continuamos escuchando al delantero universitario hablando ya de la Liga, del próximo partido que tienen los de Campos en casa, frente al conjunto del San Fernando este próximo domingo, una condomina donde ya no se pueden escapar muchos más puntos. Sí, yo creo que en casa nos está costando un poco más por lo que tú dices, porque al final tenemos momentos muy buenos y de repente nos viene un gol en propia puerta, que son cosas que no son normales en el día a día del fútbol y eso pues nos está pasando un poco de factura, pero yo creo que en cuanto cojamos dos resultados buenos en casa, si conseguimos ganar ahora otra vez, serán dos partidos seguidos ganando en casa y eso yo creo que nos va a reforzar. Y de ahí a que, sobre todo, porque para estar arriba en casa tienes que hacerte fuerte y ese es el debe que estamos teniendo ahora mismo nosotros. Bastante claro, Arturo, esta mañana hablando de lo colectivo y también de lo individual. Dejamos la Universidad Católica de Murcia, hablamos del Real Murcia y de ese nombre del que constantemente, desde la tarde, noche de ayer, no se para de comentar. Un empresario mexicano, el mexicano Mauricio García de la Vega, representante de futbolistas, que se ha dejado ver por Nueva Condomina y que todo apunta, parece, son rumores que podría aterrizar en el conjunto pimentonero y también, de paso, traer consigo una buena cantidad de dinero para las maltrechas arcas del club. Insisto que es todo rumorología, que no hay nada, nada por parte del club, nada oficial, pero parece que Raúl Moro se ha cansado de poner el mucho o poco dinero que haya puesto encima de la mesa para llevar hasta el día de hoy al Real Murcia, que ya se ha acabado esa liquidez, que no han llegado las ayudas que esperaba, que se ha cansado y son deseados flores y sus colaboradores los que están buscando la llegada de otro empresario que se pueda hacer cargo del conjunto gran hasta final de temporada. Insisto en que es este nombre, el del mexicano Mauricio García de la Vega. Hasta hoy, lo que sabemos, imagino que en las próximas jornadas se sabrá si realmente es algo positivo, si es verídico o si se queda en rumores que muchas veces suele pasar. Más allá de lo que pasa en los despachos, a nosotros lo que nos interesa es lo que pasa sobre el terreno de juego. Y el Real Murcia, que viene de perder puntos contra dos rivales de la zona de abajo, sin hacer goles, tampoco le han hecho a él, pero por eso no ha pasado del empate y eso le ha provocado que no esté a día de hoy entre los elegidos, entre los cuatro primeros del grupo cuarto de segunda división B. Un aspecto que tienen que cambiar esta semana, que tienen que cambiar este fin de semana, que tienen que volver a ganar. Y esta mañana comentaba Fran Carnicer que los puntos que se han quedado por el camino son como consecuencia de la falta de acierto porque oportunidades han tenido, sin embargo, ha faltado meter la pelota. Sí, como te has dicho, es de acierto porque generar hemos generado y ya dije el sábado que me preocuparía si no generáramos, pero como el equipo genera y crea ocasiones, yo creo que es cuestión de tiempo que entren. La presión se la pone cada uno como vea, si es cierto que nerviosismo no tenemos que tener porque estamos bien, estamos haciendo las cosas bien y yo creo que se ha visto un cambio bastante importante en lo que es el club y lo que es nosotros, en el futbolista, que al final es el que va a sacar al club adelante y yo creo que sí que tenemos esa presión, pero yo creo que esa presión no es mala. Si un futbolista sin presión no es futbolista. Frank Carnicer que ya sabe lo que es ascender con varios equipos, sin ir más dejo la temporada pasada lo lograba con el Albacete a segunda división, que este año se ha mostrado bastante irregular en el comienzo de la temporada con problemas físicos, últimamente ha tenido más continuidad, pero todavía queda por ver la mejor versión de Frank Carnicer en el Real Murcia. Bueno, yo creo que puedo dar mucho más, pero sí es cierto que estoy bien, me encuentro muy bien, que con el balón tengo esa confianza que a lo mejor al principio de temporada había perdido y sí es cierto que físicamente me encuentro muchísimo mejor y era cuestión de tiempo que Frank Carnicer volviera, que sí es cierto que es difícil estar en un equipo como yo estaba en Albacete y en cuestión de días verte en Murcia y bueno, era cuestión de adaptarme y ahora la verdad que me encuentro súper bien. Y ya saben que con la llegada de la Navidad llega otro de los momentos más importantes o de los que más se habla dentro del fútbol y es ese mercado de invierno que tiene gente a favor, gente en contra, dice que no sirve para nada. Bueno, pues el Real Murcia lo que está claro es que va a acudir a ese mercado, que se va a reforzar, que va a fichar sobre todo en la parte de arriba buscando un delantero que le dé los goles que no está teniendo en las últimas jornadas y le preguntábamos a Frank Carnicer desde su experiencia, teniendo en cuenta lo que necesitó el Albacete el año pasado para ascender, si el conjunto grana, la plantilla grana, necesita refuerzos o no. Bueno, yo, ¿qué te voy a decir? Yo estoy contento con mis compañeros y si es cierto que esa pregunta debería ser para el deseado y para la gente de arriba, que si ellos creen conveniente o el mixte, si ellos creen conveniente trae algún retoque más para la guinda, la verdad que bienvenido sea. El Murcia es de los mejores equipos de segunda vez y necesitamos a los mejores jugadores, así que si necesitamos mejores jugadores, pues bienvenido sea. Bueno, pues hasta aquí el Real Murcia. Cambiamos para hablar del Cartagena, del conjunto de Alberto Monteagudo que el próximo fin de semana se mide al Écija a domicilio. Un Cartagena, que es el segundo mejor visitante del grupo cuarto, solo por detrás de la Universidad Católica de Murcia, que suma 17 puntos a domicilio. El Cartagena suma 15, por lo que de ganar en Écija sumaría 18 y adelantaría a los universitarios. Otro de los objetivos del conjunto blanque y negro es terminar no terminar la primera vuelta porque todavía quedan un par de partidos, pero sí marcharse al parón invernal siendo el líder, estando en lo más alto de la tabla. Alberto Monteagudo, que todavía tiene algunos jugadores tocados, Cordero, que no sabremos si llegará, Poley, que ya regresó el pasado fin de semana y también pendientes de la evolución de Cristo para saber si va a estar o no va a estar en ese encuentro frente al Écija. El conjunto andaluzo que acumula nada más y nada menos que siete partidos sin ganar. Eso ha provocado que pierda bastantes puntos en la tabla. Ha pasado de ser un equipo que estaba peleando por las plazas de privilegio, por estar entre los cuatro primeros, a ser un equipo que está bastante lejos a día de hoy de esos objetivos. Aún así, Alberto Monteagudo solo se fija en su equipo, solo está pendiente de sus jugadores, ya que a día de hoy lo que más le importa de cara a ese partido frente al Écija. Desde que soy entrenador me preocupo de mi equipo mucho más que del contrario. De hecho, si les preguntas a ellos, el 90% de mi semana va a enfocar a hacerle daño al rival, no a defender las virtudes de ellos. Siempre. En el vídeo cómo hacerles daño, cómo atacarles, les puedo decir que Mollita tiene una buena conducción o que Canillas juega bien de espaldas, pero que en la roda también lo hacía, siendo un equipo mucho más pequeño y que se supone que podía perder más que el Cartagena. En mi cabeza está el tema ofensivo, el intentar hacer daño y es lo que hacemos, trabajar para intentar ganar. Respeto máximo a todos los equipos, respeto a los de abajo casi más que a los de arriba porque nos han hecho más daño que a los de arriba, pero nosotros no jugamos nunca en función del rival. Nosotros siempre jugamos en función de lo que creemos nosotros con nuestro equipo y ese es el objetivo siempre, intentar hablar poquito del rival con mucho respeto, pero sí que es cierto que nos gusta decirle las cuatro cosas que me gusta que sepan los jugadores. El objetivo es ganar en Éxica que nos va a hacer ser campeones de invierno si somos capaces. Bueno, es un equipo que ha sido líder siete partidos, siete jornadas, no es fácil ser primero en este grupo y ha hecho las cosas muy bien con un equipo que venía de tercera división que ascendió y que supongo que la dinámica el trabajo en equipo el subidón de subir el mejorar como lo mejoraron pues ha hecho una primera vuelta importante ha hecho ha ganado puntos en sitios difíciles y que tiene jugadores que lo hacen muy bien esa manera de jugar que tiene Éxica que es combinativo y es un buen equipo. Continuamos con la actualidad del día que nos deja una noticia en forma de lesión precisamente un ex del Cartagena como Ramón Arcas actualmente en el Lorca Deportiva se rompía el menisco y por lo tanto va a estar bastante tiempo alejado de los terrenos de juego no sé si le va a dar tiempo a reaparecer antes de que acabe la temporada lo normal lo lógico es que sí pero estas lesiones son complicadas luego el tiempo de recuperación hay que ir con paciencia despacio sino que se lo digan a Chumbi así que bueno la lesión de Ramón Arcas en el Lorca Deportiva una baja para Mario Simón de cara a este fin de semana y algunas jornadas más dejamos el fútbol hablamos de baloncesto por fin el Lucas Murcia vuelve a casa no por Navidad pero casi casi vuelve después de jugar cuatro partidos lejos del Palacio de los Deportes cuatro partidos en los que ha sacado una renta bastante importante yo daría que sobresaliente tres triunfos y una derrota y la derrota ya sabemos que fue frente al Real Madrid y de la manera que llegaba esa derrota dejándolo escapar en los últimos segundos casi de manera milagrosa para los blancos el conjunto de Ivonne Navarro que ha subido enteros en el juego en los resultados en la Liga Endesa también en la competición europea y que el próximo fin de semana recibe al Betis pero antes de hablar del conjunto andaluz Marcos Delia hacía balance de lo que ha sido casi estas dos tres semanas fuera de Murcia con esos resultados tan positivos bueno si creo que sacamos buenos resultados en canchas muy difíciles contra equipos muy buenos así que nos encontramos en buena forma estamos jugando muy bien creo que de a poco ya vamos encontrando la solidez que buscábamos al principio de temporada y bueno si el partido de Madrid nos dolió nos dolió a todos pero pudimos dar vuelta de página rápido y conseguir una victoria difícil en Israel ahora si hablamos del conjunto andaluz que ya como colista de la Liga Endesa solo ha ganado un partido lo comentábamos ayer le ganaba en la última jornada a los gallegos de Obradoiro y un equipo el Betis que viene dirigido por Oscar Quintana ex entrenador de Luka Murcia en dos etapas y un técnico que aquí se le tiene mucho cariño pero un Betis que no viene ni mucho menos con los brazos caídos se ha reforzado ha fichado y es un Betis que viene a buscar el segundo triunfo de la temporada en tierras murcianas es muy importante creo que que tiene muchos condimentos digamos va a ser un partido muy lindo como decís hace tiempo que no jugamos de local bueno fue antes del parón justamente creo con Bilbao va a estar va a estar Oscar que el año pasado estuvo aquí va a tener muchas cosas que lo hacen en un partido especial y nosotros venimos en una buena racha estamos bien preparados para el partido el domingo tienen un buen plantel más allá de que tengan una victoria sabemos que que es muy peligroso para nosotros mirar ese aspecto digamos creo que que tenemos que jugar como si tuvieran 10 victorias porque va a ser un partido muy duro y bueno un equipo en la situación de ellos tal vez no tenga nada para perder y eso también los hace mucho más peligrosos el UCAM ya saben que solo tendrá las bajas solo entre comillas de Antelo y de Faberani las bajas ya que vienen de larga duración para ese partido frente al Betis y tiempo ahora para el fútbol sala porque no para este deporte teníamos jornada en tres semanas la última de la primera vuelta y este fin de semana mañana viernes para ser más exactos a las 9 comienza la segunda vuelta primer partido el pozo recibe a Oparrulo en el palacio de los deportes los gallegos bueno que están en la zona baja de la tabla y el pozo que llega como un tiro ha ganado sus últimos cinco partidos termina la primera vuelta como el máximo goleador en un momento de forma espectacular ganando por 12 tantos a 1 a Caja Segovia lo que era anteriormente Caja Segovia ahora Segovia así que un partido que tiene un tinte bastante color charcutero pero bueno aún así Duda no quiere confianzas no quiere ni mucho menos que su equipo se relaje porque no es la primera vez que en el palacio de los deportes llega un equipo de la zona de abajo y le quita puntos al pozo lo que sí tiene el pozo es yo creo que a uno de los jugadores más en forma esta temporada hablamos del croata Marinovic que después de dos años parece que esta sí va a ser su temporada así lo está demostrando sobre el parqué es el máximo goleador del pozo Murcia con 16 tantos y empatado en esa tabla de realizadores con los mejores de la competición y viene de firmar últimamente goles importantes goles que se han traducido en puntos así que Duda contentísimo del explotar del jugador croata está en un buen momento lo que dice asumiendo responsabilidades además haciendo un papel muy importante en el aspecto de comodín durante la temporada a veces ha tenido que hacer de cierre a veces hace de pivo y la verdad que son dos puestos muy opuestos y que lo hace bien y está colaborando ahora es momento la decisión de Mateo está jugando de cierre y aún así consigue marcar goles y está siendo importante para nosotros Un día en el que por primera vez dentro de la cúpula o dentro del club se reconocía abiertamente que van a llegar fichajes y así lo decía Duda van a llegar más de uno porque hablaba en plural y bueno es cuestión de días a final de mes se espera que aterricen esos refuerzos brasileños van a llegar para el mes de enero llegarán al final del mes de este mes y a ver el tema de transfer y eso yo voy trabajando en función de cuando lleguen pues ya veremos pero la idea es que lleguen al final del mes ¿no Carmen? el día 30 de diciembre o 31 algo así por ahí pero de todas formas lo estamos un poco haciendo una valoración de la segunda vuelta en general pero estamos a un día de un partido y que nos damos por hecho de que vamos a ganar volví a insistir en duda en la importancia del partido de mañana en el Palacio de los Deportes frente a Oparro lo dejamos de momento la última hora hacemos una pausa enseguida volvemos para hablar del ciclismo que por desgracia en las últimas horas ha vuelto a ser noticia por un nuevo caso de positivo en este caso de Chris Froome volvemos y por desgracia tenemos que hablar de ciclismo no de ciclismo sino los motivos por el último caso de positivo por dopaje de bueno de lo que era a día de hoy o lo que es a día de hoy el mejor corredor o el icono de este deporte como Chris Froome Antonio Salmerón muy buenas noches es una pena ahora analizaremos el positivo y en qué va a terminar pero que siempre o últimamente se salpique el ciclismo con estos casos sobre todo porque ha habido un cambio al frente de la presidencia de la Unión Ciclista Internacional los dos últimos mandatos han sido británicos quizás eso da también que pensar en cuanto a que quizás algún que otro positivo que haya acontecido en torno al equipo Sky del que se ha sembrado la duda desde hace prácticamente año y medio se podría haber tapado no hay certeza en esto es una suposición pero sí que es cierto que esto coincide con la entrada del nuevo presidente que es un francés y ya sabemos en todos los deportes no solamente en ciclismo de la intención trajante que tiene el Ministerio Francés del Deporte los mandatarios ciclistas del deporte en Francia y luego aparte este nuevo presidente de la Federación Internacional en atajar esto la verdad es que puestos a pensar quizás teniendo en cuenta o sopesando el calado social y económico que tiene esta noticia el hecho de que sea el gran icono del ciclismo y lo que pueda repercutir socialmente en cuanto a seguidores del ciclismo y económicamente en cuanto a patrocinio igual otros deportes no lo hubieran dado a conocer tienen la potestad de hacerlo nadie se iba a enterar pero llama la atención lo valiente que ha actuado la Unión Ciclista Internacional en este caso que comunicaba al corredor el pasado 20 de septiembre que resultaba resultado anómalo o no negativo porque en realidad el término es no negativo se transfiere como positivo para que la gente lo entienda mejor de este uso de la sustancia conocida comercialmente como Ventolin y que nos remonta a casos que conocemos todos y que hay muchísimos como el caso del propio Miguel Indurain como Alex Zule últimamente también ha habido otros casos pero yo quiero conocer tu opinión que está dentro del mundo del ciclismo ¿tú qué piensas? ¿que es un caso positivo que realmente lleva esa enfermedad que necesita el Ventolin? ¿tanto te puede dar el Ventolin en una etapa del Tour de Francia? Vamos a ver el Ventolin sabemos que lo utiliza la gente con asma y mucha gente en el ciclismo alega que padece de asma lo hizo Miguel Indurain el caso más reciente en el ciclismo lo tenemos con el italiano Diego Ulissi que resultó sancionado por seis meses y bueno la verdad es que ¿hasta qué punto? es un vasodilatador bueno en términos de arterias digamos vasodilatador pero en este caso es dilatador de bronquios lo que hace es que te permite una mayor toma de oxígeno te dilatan los bronquios y entra más oxígeno y por lo tanto más oxígeno en la sangre y vas más y la sangre una vez que está oxigenada la musculación se recupera antes por lo tanto es curioso que se le detectase como decía Dicencho Aníbali después de una etapa donde él lo pasó muy mal Cristonum lo pasó muy mal además se daban unas condiciones climatológicas muy adversas muy negativas se encontraba en un aprieto en una situación comprometida sí que es cierto que es permitido el uso de esta sustancia ya te digo conocida comercialmente como bentolín pero hasta cierto límite rebasado ese límite las reglas las normas de la Unión Ciclista Internacional entienden que es dopaje hasta qué punto esto puede influir pues evidentemente rebasa los límites y si lo has hecho aunque tengas prescripción médica casi el doble de la cantidad que está permitida claro porque aunque tú tengas prescripción médica pero vamos a ver ha rebasado el límite es decir si tomas una cucharada es una cucharada no me vale que tomes tres cucharadas entonces ya me está dando que pensar en muchas ocasiones cuando hablamos de dopaje y hablamos del pasaporte biológico que es una analítica al fin y al cabo la Unión Ciclista Internacional los especialistas en materia antidopaje que de hecho hay una consultoría externa un laboratorio externo a la UCI que es el que se ha encargado de detectarlo de Christrum marcan unos parámetros que no están directamente relacionados con sustancias dopantes sino que son de alguna manera detectores de alarma son alarmas es decir si presenta desniveles o irregularidades en esos parámetros biológicos te da que pensar que eso es utilizado o se hace un estudio un poquito más exhaustivo en cierta sustancia el pasado de Christrum no es el mejor y eso a mucha gente se le ha pasado sobre todo a la prensa especializada hemos de recordar que Christrum sudafricano de nacimiento militó y debutó en el equipo Barlow World este equipo Barlow World desapareció por los escándalos de dopaje en él estaba Moisés Dueñas quien resultó positivo en un tour de Francia y bueno pues no solamente fue el caso de Moisés Dueñas sino que hubo más casos dentro del equipo y en ese equipo estaba Christrum a tu parecer ¿qué sanción? le puede caer se habla de dos meses seis meses de si le van a quitar o no le van a quitar la Vuelta a España de 2017 mira por el calado social esto es como ocurre con un juicio puede que ahora mejor no sea tanta la carga de prisión o lo que se le deba asignar pero el hecho del calado social que acarrea la imagen de Christrum en el panorama ciclístico internacional y deportivo en general en mínimo seis meses sería lo más normal que le aplicaran seis meses de sanción lo cual prácticamente le dejaría a puertas del tour de Francia todo pasa por ver no falta que el tour lo invite debiera al fin y al cabo Christrum es espectáculo y atrae mucho mediáticamente en cuanto a la gente económicamente hay que ver también el tipo de dopaje no es lo mismo el uso de unas sustancias dopantes que de otras hay unas que mejoran mucho más el rendimiento que otras todas conducen a una más fácil recuperación facilitar el oxígeno y demás pero en estos casos yo creo que por su trayectoria porque ya han habido otros casos en el ciclismo que además atañen a ciclistas conocidos y populares en el pasado como fue el caso de Alex Zule o del propio Miguel Indurain yo creo que con seis meses estaría bien estaría mal por la imagen internacional que se proyectaría del ciclismo que no se le asignara ninguna que se le dejara pasar él va a alegar todo pasa por el periodo de alegaciones si él se extiende en el periodo de alegaciones va a ir en su contra porque cuanto más lo retrase más tarde va a salir la sentencia final y se puede comer el Tour de Francia fácilmente justo entonces yo trataría de bueno pues tratar de eso en todo caso no le invitaría a la huerta por la imagen por el asunto de que dio positivo ahí pero si lo invitaría al Tour de Francia tampoco hay que castigar de esa manera a un ciclista ejemplar porque al fin y al cabo es un ciclista ejemplar por ese asunto que en realidad pues tampoco conduce a mucho más miren el ciclismo hay un dicho que se dice que de un potro no se hace un caballo de carreras donde no hay no se puede sacar traducido bueno además del positivo de Chris Froome queremos hablar un poquito de lo que va a ser la temporada que está a punto de comenzar el otro día también se presentaba la vuelta a Murcia que te parece la vuelta a Murcia que va a empezar en Beniel va a terminar en la capital como siempre con un recorrido diferente de las últimas temporadas y la vuelta se especulaba si podían ser dos días un día al final un día y con la presencia de Valverde ya asegurada bueno es un día principalmente imagino porque está acotada en cuanto a tiempo es decir la fecha que se ha elegido se adelantó en fechas hace dos o tres ediciones y eso también de alguna manera le acota o no le permite poder extenderse digo esto porque al día siguiente tiene la clásica de Almería esto es el sábado día 11 de febrero el día 12 es la clásica de Almería entonces la posibilidad que barajaba Francisco Gutmán el director general de la vuelta a Murcia de tratar de alargar la vuelta hubiera sido en todo caso dos días con tres jornadas o dos días con dos jornadas haber hecho una cronometrada individual o una cronometrada por equipos y añadir la típica etapa de casi 200 kilómetros de gran fondo finalmente se sale de Beniel se llega a la capital murciana hubieron conversaciones con Cieza por el asunto de que poco después de esas fechas ellos comienzan la publicidad en torno a la floración entonces dado que se entrega el trofeo Mariano Rojas que es un sprint especial que se sitúa prácticamente en el ecuador del recorrido de esta vuelta a Murcia va a ir a parar a Cieza fácil que pase por Cieza y pasando por Cieza pues entrará por la parte posterior de Sierra Espuña es decir va a entrar por Mula Pliego El Berro no le va a restar en todo caso espectacularidad todo lo contrario le va a añadir espectacularidad porque el terreno se vuelve mucho más complicado haciéndolo pasar por Cieza pero como te decía antes de micrófono antes fuera de micrófono en todo caso se me antoja demasiado largo el recorrido una vez que se corona Sierra Espuña y se desciende hasta Lama o hasta Totana el tramo restante hasta Murcia ya lo vimos el año pasado que a pesar del espectáculo que nos dio Alejandro Valverde se le hizo demasiado largo llegar hasta Murcia demasiados kilómetros cansancio acumulado para el ciclista murciano que por cierto este año tiene una temporada diferente vamos a dejarlo en diferente porque años atrás siempre había sido Alejandro y otro Quintana ponle el nombre que quieras y bueno pues este año en el Movistar hay tres tres gallos Miquel Oscar Quintana iba a decir Nairo Quintana y luego Alejandro Valverde ¿cómo se va a gestionar eso? lucha de egos carreras Oscar Quintana dale con Oscar Quintana Quintana Nairo Quintana y Miquel son muy jóvenes Valverde un poquito más veterano bueno lo que sí que tengo claro es que en este caso Alejandro Valverde va a ser como decimos en términos coloquiales y escolares palomita suelta es decir prácticamente tiene trazado un libro de ruta una previsión de competiciones va a debutar en la Chayén de Mallorca después previsiblemente va a estar en Andalucía también lo va a hacer en Murcia y ya después pues imagino que va a estar la cosa en si participar en la Vuelta a Cataluña o por el contrario hacerlo en la Vuelta al País Vasco lo que le va a servir para dejarlo a punto presto y dispuesto para volver a afrontar eso sí que lo va a hacer de manera segura las tres grandes clásicas de las Ardenas con la intención imagino que debatir un nuevo récord todo pasa por ver cómo se va desenvolviendo Alejandro Valverde después de esa lesión eso es lo que te iba a preguntar ¿cómo está Alejandro Valverde desde la lesión? pues mira sí que es cierto que le dimos imágenes lo que ha podido ver por Twitter redes sociales alguna declaración que ha hecho parece que está totalmente recuperado y que va como un tiro otra vez parece que va como un tiro sí que es cierto que últimamente no vemos imágenes de Alejandro Valverde sí que hubieron aficionados y gente aficionados que bueno salen a entrenar con él y grababan con el móvil y nos ofrecían imágenes en las que se le veía o aparentemente se le ve bastante bien recuperado es un profesional yo pienso que Alejandro Valverde si nos atenemos a su clase y a su trayectoria si él nos encontrase en condiciones no afrontaría la temporada hubiera dado una rueda de prensa hubiera puesto final a su trayectoria a su brillante trayectoria deportiva y no hubiera continuado si lo hace es porque existen garantías de que va a estar ahí previsiblemente lo hace el Giro de Italia y Vuelta a España que son los dos vacíos que se le quedan al equipo puesto que Eusebio Unzue piensa en Quintana y en Landa para el próximo Tour de Francia cierto es que surgen muchas discrepancias y mucha prensa rosa y prensa incluso amarilla mucho morbo en torno a qué pueda suceder entre Quintana y Landa son dos grandes escaladores dos grandes corredores muy completos los dos aunque fisionómicamente sean distintos pero bueno yo creo que son dos bazas con las que va a jugar Eusebio Unzue ya no se la va a jugar a uno y si ese uno le fallase no tiene otro sino que van a existir dos bazas porque tampoco Alejandro Valverde en una garantía 100% es decir cuenta con dos corredores que optan y de hecho por lo menos en el caso de Quintana ha estado en el podio de un Tour de Francia pienso que va a jugar por orden por preferencia por antigüedad con Nairo Quintana como el respetable pero va a tener allá a Landa que viene pidiendo a gritos que él merece una oportunidad que por eso se ha ido de Sky de hecho uno de los cambios de Mayotte es porque en el Sky claro a la sombra de Froome poco tenía que hacer lo bueno sería que para Movistar los dos subieran al podio sería lo interesante es decir va a jugar con dos grandes bazas a diferencia de otros equipos sí que es cierto que los equipos de Eusebio Unzue siempre se han caracterizado por tener un líder infranqueable un líder sobre el que no se duda y que siempre ha respondido y en este caso se le presentan dos grandes corredores Alejandro Valverde no es descartado finalmente Alejandro Valverde el propio corredor reconoce que podría entrar dentro de la convocatoria del próximo Tour de Francia pero existe algo predeterminado Giro Italia que ya le fue fantástico y vuelta a España rápidamente por repasar también el resto de murcianos cómo afrontan la temporada Rojas, Luisle Rubén Fernández Rojas y Rubén Fernández tanto el Ciezano como el de Churra tienen unos calendarios que digamos que son muy parecidos son dos corredores coiquipiers dos corredores gregarios que van a tratar de jugar sus bazas en aquellas ocasiones y en aquellas carreras en que el equipo no necesite de ellos no necesite de su ayuda ya hemos visto y hemos comentado en un montón de ocasiones que José Joaquín Rojas ha mejorado mucho sus prestaciones en la montaña quizás el hecho de residir la mayor parte del año en Andorra le ha contribuido a modificar un perfil que tenía anclado en las llegadas y que no llegaba a ser un velocista lo más probable es que esté en Giro de Italia y Vuelta a España según el corredor ha manifestado y en el caso de Rubén Fernández va a ir por el estilo va a estar en Giro de Italia probablemente si no está en Giro de Italia va a estar en Vuelta a España va a ser complicado que esté en el Tour aunque él quisiera estar en el Tour de Francia en Giro de Italia se quedó a las puertas y con muchas ganas es que es complicado porque es jugar en un Real Madrid y jugar en la final de la Copa de Europa entonces o final de Champions y es complicado en el caso de Luis León Sánchez la verdad es que lleva dos o tres temporadas totalmente hermético es un corredor al que yo creo que solamente puedan ver aquellos que habitualmente quedan con él para entrenar pero es un corredor a la verdad que cuesta muchísimo acceder a él y conocer cuál es su libro de ruta cuál es su planificación competitiva tengo muy claro que a Luis León Sánchez lo quieren para las grandes ocasiones pequeñas vueltas vueltas de una semana tipo Paris-Niza que es su prueba fetiche grandes clásicas como puedan ser las clásicas de las Ardenas y luego para apoyar al equipo en el Tour de Francia donde él ha demostrado total solvencia es cierto que el equipo pierde a Aru a Fabio Aru ya hizo antes con perder a Nibali por lo tanto parecía quedar descabezado pero tiene a Miguel Ángel López ganador de una etapa en la Vuelta a España que llega ahí para ejercer de jefe de filas y pienso que Luis León Sánchez pues va a estar pues eso para las aproximaciones a los puertos como ha venido haciendo con Fabio Aru para darle confianza al corredor por su envergadura y para tratar de probar fortuna en aquellas ocasiones en que se le presente la oportunidad como pueda suceder con Rubén Fernández o con Rojas esperemos que este año tengan más suerte esos corredores murcianos que tanto Rojas como Luis León el año pasado tiraron mucho al palo a ver si este año bueno pues se sapan para adentro y consiguen subirse a lo más alto del cajón nos quedamos sin tiempo Antonio muchísimas gracias y pendientes de lo que pasa con Froome y el comienzo de temporada que estáis aquí a la vuelta de la esquina así es bueno pues nos marchamos mañana vuelven los deportes a partir de las 9 de la noche con toda la previa del fin de semana no se lo pierdan adiós